Muchas gracias, John. Si tienes tu Biblia con nosotros, por favor, id a Romanos capítulo 8 y vamos a ver el versículo 32. Romanos 8.32. Durante los años, en muchas conferencias, siempre he visto cómo Sinclair Ferguson, cuando firmaba libros, solía utilizar como referencia bíblica Romanos 8.32 debajo de su firma. Y es justo este, un versículo favorito mío desde que escuché un sermón predicado en noviembre de 1987, que fue quizás el mejor sermón que nunca he escuchado sobre el amor de Dios. Y parece que este versículo realmente es un versículo muy precioso en la historia de la teología histórica. Cuando John Witherspoon se le pidió que predicaran su predicación de ordenación, este fue el que utilizó, Romanos 8.32. Y esta noche, quiero abrirlo, y tal y como hemos escuchado esta mañana, y estas predicaciones, vais a ver que hay conexiones entre lo que dice John y lo que dice también Steve y lo que han traído de la palabra de Dios. Mientras vamos a mirar este pasaje esta noche, quiero que tengáis vuestros ojos bien abiertos y miréis cuatro cosas. Lo que vamos a aprender o lo que hemos aprendido acerca del amor del Padre, el valor del Hijo, la maldición de la ira y la gracia sustitutoria. Así que cuando leamos este versículo, mirad estas cuatro cosas, el amor del Padre, el valor del Hijo, la condenación de la ira y la gracia sustitutoria o la gracia sustitutiva. Así que antes de leerlo, vamos a pedir que nos bendiga el Señor. Así que, Padre amado, no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de tu boca. Todo lo que pasa, pero tu palabra permanece para siempre, incluso las flores del campo. Tú nos has santificado con la verdad. Tu palabra es verdad. Toda la Escritura es dada por inspiración y es útil para enseñar, para corregir y para enseñarnos, para que seamos equipados para toda buena obra. Así que, por favor, habla. Tus siervos están escuchando. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra de Dios. Escúchenla. Romanos 8, 32. Él, que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Amén. Y aquí termina la lectura de la palabra santa, inspirada y inerrante de Dios, y que sus verdades eternas sean impresas en nuestros corazones. Hay pocas oraciones que se han escrito más profundas que estas que encontramos, pocas frases que este versículo que hemos leído. Incluso en la palabra de Dios, no vais a encontrar muchas oraciones o muchas frases con más verdad que estas que están en este versículo tan pequeño. Hay un compendio de teología dentro de estas pocas palabras del apóstol Pablo. Y si quieres pensar sobre esto, puede ser algo muy increíble. Contemplar cómo se abren estas verdades que son tan ricas, tan profundas. Pero quiero daros tres avisos. Y el primero de estos avisos es este. Uno, es bueno para nosotros que peleemos con cosas que son profundas en la palabra de Dios, porque esas cosas profundas de la palabra de Dios están dentro del libro del pueblo de Dios. Pablo escribe estas palabras para que pueda animar y pueda pastorear y pueda alimentar a la gente que Dios le ha llamado para que ministre a ellos su palabra. Estas palabras significan y quieren que sean de provecho para el pueblo de Dios. Y son así de profundas y son tan importantes que son para nuestro beneficio. Toda la escritura es dada por inspiración y es de mucho beneficio. Hay un segundo aviso que me gustaría daros. Una segunda cosa que me gustaría compartir con vosotros. Y es esta. Pelearnos con las verdades profundas teológicas nos ayuda a ver los límites de nuestro propio entendimiento. Y esto es una cosa buena. Herman Babin dijo que tiene una... Comienza su estudio dogmático de la doctrina de Dios con estas palabras. Misterio. Misterio. Es absolutamente esencial para los dogmas. ¿Por qué diría esto? Porque nosotros somos finitos. Y al Dios que alabamos y servimos es infinito, por supuesto. Así que vamos a encontrar cosas en su palabra que nos llevan a los límites de nuestra comprensión. Eso es una cosa buena. Si tú y yo entendiésemos todo en la palabra de Dios, entonces no podría ser verdad. Muchas veces la gente puede decir que hay cosas en sus doctrinas que son difíciles de entender. No entiendo todo lo que hay que decir sobre la Trinidad. Eso no es una cosa en contra de la doctrina bíblica de Dios, sino que es un argumento a favor. Babin lo que nos está recordando en esta frase es sobre la distinción entre la criatura y el Creador. Dios no es un hombre. Sus caminos son más altos que los nuestros. Él es mucho más alto. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Es bueno ser llevado al límite de nuestro entendimiento. Es una cosa buena para santificar y para santificar nuestro razonamiento. Estar basado en la verdad bíblica en la cual hace que te tienes que sentar en la silla de entender y de adorar. Eso es todo lo que puedes hacer. Porque tu corazón está lleno y tu mente está llena y no puedes decir nada más. Así que siéntate en la silla de quedarte con la boca abierta y alabar cuando estás llevado hasta el límite en el cual no puedes comprenderlo. Y hay una tercera razón por la cual deberíamos estar animados a pelearnos con las cosas que son verdades teológicas profundas. Y es que los romanos, este versículo ha sido dado por un tema muy práctico. Los romanos estaban preguntando cómo podemos saber que Dios está a nuestro favor. Mira el versículo anterior. ¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros? Romanos 8.32 es la respuesta de Pablo a esa pregunta. ¿Quieres saber que Dios está a tu favor? Escucha esto. Él que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quieres saber si Dios está a tu favor? Aquí está mi respuesta. ¿Y qué le están preguntando? Le están preguntando, ¿cómo sabemos que Dios nos ama a nosotros? Mira cómo termina este capítulo. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo sabemos, cómo podemos estar seguros? Resuelve este tema y responde a este tema. Así es como tú lo sabes. Pablo dice que mira esta demostración magnífica del amor y del compromiso de Dios con su iglesia y dice, aquí está la medida del amor de Dios para ti. Aquí es como sabes que Dios está a tu favor. Y amigos míos, en estos momentos, en estos momentos en los que nos cuestionamos el amor y la bondad de Dios, y cuando nos preguntamos si tenemos o podemos encontrar los... ¿Cómo podemos encontrar los apoyos para seguir adelante? Pablo nos está esperando en Romanos 8.32. Y cuando proclamamos el Evangelio y cuando predicamos la cruz, hay cuatro cosas aquí en particular que nosotros deberíamos ser animados por ellos y que tendríamos que ser específicos a la hora de predicar el Evangelio. La primera cosa es esto. En este versículo, el apóstol Pablo enfatiza el amor del Padre. Especifica el eterno amor del Padre como la iniciación del trabajo de Dios en la cruz. Y lo que voy a decir, no quiero que en ningún caso minimice el amor de Jesús el Hijo. No quiero que de ninguna manera disminuir el sacrificio de Jesús el Hijo. Pero lo que quiero llamaros la atención y llevaros a este punto es que este no es el énfasis de Pablo en este versículo. El énfasis de Pablo está en el Padre. Mira el idioma otra vez. Es él el que no eximió ni a su propio Hijo. ¿De quién está hablando Pablo? ¿A quién está enfocando su atención? Del Padre. Es él el que no eximió ni a su propio Hijo. Es él el que no lo salvó. Es él el que de manera libre nos dará todas las cosas. El énfasis de Pablo en este pasaje está en el amor y en la actividad del Padre Dios. Y esto es algo tan importante porque parece que hay muchas cosas que no entendemos bien acerca de la naturaleza de Dios Padre y su trabajo en la redención y de lo que sucede en la cruz. Y a veces esto lo vemos en la manera en la que predicamos acerca de la cruz. En ocasiones nuestra propia imagen de Dios el Hijo está mal enfocada porque parece que única y exclusivamente la salvación está descansando en un Dios que no quiere hacerlo. Y parece que Jesús está pidiéndole al Padre que realmente esté involucrado en la salvación. ofreciéndole incentivos para que el Padre ame a su gente, a su pueblo. Pero eso no es la imagen que el Nuevo Testamento nos da en ningún caso. Piensa cuán a menudo el amor de Dios el Padre es el que es enfatizado en la cruz. Uno de los primeros versículos que memorizamos cuando somos niños de pequeños. Muchas veces en las sillas de nuestra madre o en campamentos o en la escuela dominical. Es Juan 3.16. Y lo utilizamos durante toda nuestra vida. Y es un resumen muy bueno del Evangelio porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Pero no nos paramos a escuchar lo que dice el versículo. Pensamos que el versículo habla del amor de Jesús. Y es verdad que cuando se da a Él mismo no hay más amor que ese de Jesús. Pero mira lo que dice Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su único Hijo. El énfasis está en dar a su único Hijo por parte de Dios el Padre. El énfasis está en el amor del Padre y en el amor de Dios el Padre dando a su Hijo unigénito. Por cierto, eso no es simplemente un énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento. Si vas a Isaías 53, versículo 10, será enfatizado que el siervo sufriente será dado y será aniquilado bajo la voluntad del Padre. Y que esto agradó al Padre. Por cierto, esto es algo que también podemos ir a Hechos capítulo 2 y observarlo ahí. Y si vamos a Hechos capítulo 2, versículo 23, Pedro dirá y enfatizará, incluso que cuando es siendo acusado a la gente que no cree que están en el Pentecostés, de complicidad en la crucifixión del Mesías, a Él, Pedro, les dirá que fue como fue entregado Jesús, por el plan predeterminado y previsto por el Padre. ¿Ves cómo una y otra vez siempre hay un énfasis en la actividad del Padre en el dar al Hijo? Y el apóstol Pablo también quiere que veamos aquí que es el amor del Padre y es el Padre el que está actuando al dar a su Hijo. Y lo que tenemos aquí es un énfasis en el sacerdocio de Dios el Padre. Él es el que está dando a su Hijo en amor por los pecados del mundo. Y es tan importante para nosotros el ver que énfasis no bíblicos nos aparten del Padre. Cuando miramos al Calvario, lo que nos mueve es lo que estamos observando allí, la imagen que vemos allí. Pero nos paramos a pensar cómo el Padre vio o está viendo lo que está sucediendo. Y no solo lo que Él está viendo que sucede, sino lo que Él está causando que suceda. Cuando leemos Génesis 22 y la historia de Abraham llevando a su hijo Isaac al monte de Moría, donde Dios le mostró ese monte y cómo está llevando a su hijo Isaac colina para arriba y diciendo, su hijo, su hijo diciendo, Padre, veo el fuego, veo también la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Todo Padre que siempre ha leído ese pasaje se rompe su corazón. Pero el mayor Padre humano, el Padre que se pueda animar o arrimar más a esta imagen, no tiene nada que ver. Queda lejísimos de la idea que estamos viendo aquí, del amor del Padre Dios por su Hijo. Y cuando vemos también en 2 Samuel 18, 33, cómo Absalón ha tenido y su rebelión ha hecho que David se vaya de su ciudad de Jerusalén y cómo ha traído vergüenza en David y en toda su corte. Y cómo hay una guerra civil otra vez en Israel entre las fuerzas de David y las fuerzas de Absalón. Y cómo el general de David viene y le dice que su hijo está muerto, Absalón, y esperas que haya una celebración, pero eso no es lo que sucede. Cuando Joab le dice que su hijo, que le ha hecho la vida imposible y que ha traído vergüenza y lo ha hecho de una manera pública y le ha quitado su propia corona, cuando le dicen que está muerto, David responde, Absalón, Absalón, mi hijo, Absalón, ¿por qué no he muerto yo en lugar de ti? Y Joab se queda mirando y se queda sin comprender lo que está viendo y lo que está escuchando a su rey. Pero todo padre entiende lo que está sucediendo aquí. Y David es una mera caricatura del amor del Padre, de Dios el Padre. Y si tomamos estas cosas en consideración, no hay manera en la cual el Padre no esté conmovido por todo lo que está sucediendo en el Calvario. Y no solo lo que está sucediendo en el Calvario, sino lo que él está causando que suceda en el Calvario. Amigos, Jesús no está en la cruz simplemente para intentar que el Padre ame a su pueblo, sino que está en la cruz porque el Padre ama a su pueblo. ¿Entiendes que hay pueblo o gente que están discutiendo acerca de un entendimiento ortodoxo de la doctrina que estamos viendo aquí en la cruz? Que no deberíamos enfatizar la ira, sino que deberíamos enfatizar el amor. Pero la respuesta es, no es ira o amor, no es la ira de amor o el amor de Dios, sino que es la ira de Dios y el amor de Dios lo que vemos en la cruz. Y su amor lo vemos incluso también dando a su Hijo a través de esta ira. Es tan importante que entendamos esto. Jesús está en la cruz porque el Padre nos ama a nosotros. Y Jesús es tremendamente precioso también al amor del Padre. Es vital que entendamos estas cosas cuando predicamos la cruz. El amor del Padre es tan grande que nos ha dado a su Hijo. Él, que no ha salvado, que no eximió ni a su propio Hijo. Y eso nos lleva al segundo punto. No solo tenemos que ver el amor de Dios, sino que también tenemos que ver el valor del Hijo. La preciosidad, el precio absoluto del Hijo. La belleza del Hijo. La importancia que tiene el Hijo para el Padre. El valor de lo que el Padre da está mencionado por Pablo en este versículo. Escucha. No eximió ni a su propio Hijo. Estas palabras enfatizan la gloria divina del Hijo. Enfatizan la unicidad del Hijo y cómo tienen esa relación mutua entre el Padre y el Hijo y cómo se aman. Este Hijo fue amado como ningún hijo humano ha sido nunca amado. Y Él lo estaba amando como ningún hijo amado nunca puede amar a un Padre. Cuando escuchamos que Dios le dice a Abraham en Génesis 22, «Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tú amas». Cada una de estas sílabas, de estas palabras, son como un cuchillo en el alma de Abraham. Escucha, Pablo, cómo está haciendo un eco de estas palabras. No eximió ni a su propio Hijo. Me gusta cómo Juan comienza en el principio. Y todo buen hebreo sabe lo que sucedió. En el inicio viene Dios y dice, «No». Dice la palabra. Y la palabra fue con o estaba con Dios. No es algo glorioso ver cómo está mencionando la relación de Dios con el Hijo. La palabra estaba con Dios, habitaban juntos el uno con el otro. ¿Qué llama Pablo a Jesús en Gálatas 1.13? Dice, «El hijo de su amor». Y en Miqueas dice que han estado saliendo juntos y entrando juntos, juntos. Desde la eternidad. Ves la gloria de quien es este Hijo que está siendo ofrecido, que está siendo dado por el Padre, su único Hijo. Ahora, toda esta gloria, toda esta unicidad, toda esta relación es oscura con todo lo que está sucediendo en la cruz. Ellos ven a un criminal que está siendo condenado. Ellos ven a uno que se ha levantado, un rebelde. Ven a uno que está recibiendo lo que ha merecido. Pero esto no es lo que está viendo el Padre. Lo que el Padre ve es a su único Hijo. Y vamos a parar un momento y vamos a pensar acerca de la preciosidad que significa para el Padre de lo que el Hijo está haciendo en ese momento. Siempre ha sido un Hijo glorioso para Él. ¿Recordáis el momento del bautismo cuando Jesús llega a Juan y le dice que me bautices? Y Juan le dice, tienes que estar bromeando. Tú eres el Cordero de Dios que vienes a llevar los pecados del mundo. Mi bautismo es un bautismo de arrepentimiento. Tú no tienes nada de que arrepentirte. ¿Qué quieres decir que te tengo que bautizar? ¿Y sabes lo que le dice Jesús? ¿Sabes cómo le responde? Mira lo que dice Mati. Dice, no, Juan, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Para cumplir toda la justicia. Esto es el tipo de Hijo que Él era. Él ama cumplir la justicia de su Padre. En el Evangelio de Juan, cuando habla a sus discípulos y les dice, es mi comida, es mi comida hacer la voluntad de Aquel que me envió. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Jesús, me encanta hacer exactamente lo que el Padre me ha dado para hacer. Hacer lo que la voluntad justa de mi Padre para mí es como poner delante de mí una comida de siete platos. Me encanta, me encanta, amo hacer la voluntad del Padre. Y sabemos lo que el Padre pensó en ese momento acerca de la justicia de Dios y su deseo de cumplir toda la justicia cuando Él fue bautizado. Porque lo escuchamos, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero en la cruz, pero en la cruz, pero en la cruz, pero en la cruz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús está demostrando un amor que nunca, nunca ha sido visto. Es el amor por el cual todo el amor es medido. No hay amor más grande. No hay ningún humano que tenga gran amor, que ponga su vida incluso por sus amigos, mucho menos por los pecados del mundo. Nunca vas a entender la cruz si no entiendes la preciosidad de lo que significa el Hijo para el Dios y la grandeza del amor del Padre para el Hijo. C.H. Spurgeon dijo una vez, cuando miras a la cruz, tienes que hacerte una pregunta. ¿Es posible que el Padre me ame a mí más de lo que ama a su propio Hijo? Ten cuidado, ten mucho cuidado, ¿cómo respondes a esta pregunta? Porque puedes ser un herético, un hereje, si lo haces mal. ¿Ves a dónde llega Spurgeon, dónde quiere llevarnos? ¿Quieres decir que él dio a su propio Hijo, que Dios dio a su propio Hijo? En mi lugar, lo que Spurgeon está diciendo es, tú no puedes mirar a la cruz y dudar acerca de la gracia, del perdón, del amor del Padre cuando él dio a Jesús en tu lugar. Ahora vamos otra vez a ver lo que vimos esta mañana acerca de Juan. Vamos a ir al final de Juan 17, el último versículo que nos leyó esta mañana. Y mientras vais ahí, quiero que entendáis esto ahora mismo. Si este último versículo de Juan 17 no estuviese ahí, lo que voy a deciros sería herético. Egreje, escuchadme, el Padre no te ama menos que ama a su propio Hijo. Y lo digo en la autoridad de la oración de Dios en el último versículo de Juan 17. ¿Qué es lo que ora Jesús al final de Juan 17? Lo que ora es que nosotros participaremos en el mismo amor que el Padre tiene por él. Quiere que tú participes en el mismo amor que el Padre tiene por él. Pablo te dice, mira a quien el Padre ha dado por ti. ¿Quieres saber si Dios está por ti? ¿Quieres saber si Dios te ama? Mira a quien Él ha dado en tu lugar. Pero hay una tercera cosa que quiero que veáis aquí, y es la maldición de la ira. Tienes que comprender el amor del Padre. Tienes que también comprender el valor del Hijo, pero tienes que también entender la maldición de la ira. Si quieres entender la cruz y si quieres predicar el Evangelio. La maldición de la ira. Mira lo que dice Pablo. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira estas palabras otra vez. No eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo nos está dirigiendo nuestra atención al sacrificio del Hijo. Él no eximió a su Hijo. Quiero que paremos un momento y pensemos en esto, amigos. Es una cosa interesante. Él no recibe más de lo que nosotros merecemos. Y Él no fue eximido. Y quiero decir esto de una manera reverente. Hay un sentido en el cual lo que Jesús está experimentando o va a experimentar, y es expresado cuando Dios dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un sentido en el cual Él era el último hombre preparado para esto, para llevar esta maldición. Porque Él siempre ha estado con el Padre. Este es el versículo más triste en Génesis 3, es este. Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Puedes ver a Moisés, ¿te imaginas a Moisés escribiendo estas palabras? ¿Qué hicieron? ¿Qué? Esta es la única cosa por la cual Moisés vivió. ¿Recordáis el becerro de oro? Viene abajo de la montaña. Y Aarón está llevando a cabo no se sabe qué. Y hay baile, hay moralidad. Está todo este mundo que está, todo este pueblo que está adorando al becerro de oro en lugar de a Dios. Y Moisés dice, ¿qué estáis haciendo? Y Dios dice, los voy a matar a todos. Y Moisés dice, no, por favor, Dios, no. Te pido, por favor. Y Él es el mediador por ellos y intercede. Y es justo una imagen de lo que hace el mediador. Y Dios se echa para atrás y dice, pero mira, te voy a llevar a la tierra prometida, pero no voy a llevarlos a ellos. Entonces dice, entonces Dios, por favor, si ese es lo que vas a hacer, acaba con todos nosotros. Mátanos, porque tu presencia es toda la razón de nuestra vida. Y si no vas a estar presente con nosotros, vamos ahora y acaba con nosotros aquí en el desierto. Y por cierto, déjame ver tu rostro, porque quiero tu presencia más que cualquier otra cosa. Incluso en el jardín vemos que se escondieron de la presencia de Dios. Tienes que pensar que Moisés está escribiendo eso y dice que, ¿hicieron qué? Pero aquí en el Calvario, el Hijo no fue eximido. Y Él pierde ese sentido de la presencia del Padre, que siempre ha estado con Él. Una de las cosas más tristes, hermanos, es que podemos ir horas y días y semanas y meses y no sentir esa presencia y ni siquiera nos damos cuenta. Y no, nunca nos damos cuenta. Él siempre vivió en esa relación y ahora está llorando y está exclamando. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y no es simplemente que me has abandonado, sino mirad lo que dice, que lo entregó por nosotros. Eso es un lenguaje técnico. ¿Sabes lo que dice de los evangelios? Lo sabes. Jesús utiliza esto como un lenguaje técnico. Mirad lo que dice, por ejemplo, en Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 4, dice, Judas me va a entregar. Él me va a entregar en las manos de mis enemigos. Él me va a entregar a aquellos que quieren acabar con mi vida. Judas, uno de mis propios discípulos, es el que lo va a hacer. O Mateo 26, versículo 2, cuando dice que el pueblo, la gente, aquellos que se supone que son, están más cercanos a Dios, me van a abandonar. Y lo que sucede en Mateo 26, versículo 1 al 4, es algo de lo que realmente podemos entender y es uno de los mejores ejemplos de la soberanía de Dios en la cruz. Y es lo que dice Jesús, recuerda, es la Pascua y en unos días el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y entonces leemos que la misma gente que estaba conspirando para acabar con él, no, no vamos a hacerlo esta semana porque hay mucha gente. Y el Hijo dice, sí, lo vais a hacer. Ellos decidieron, no, no lo vamos a hacer esta semana. Y el Hijo dijo, sí que lo vais a hacer. La soberanía de Dios es muy clara para Jesús, como lo hemos visto hoy en Juan 17, esta mañana. Como lo hemos escuchado de Hechos capítulo 2, como lo hemos escuchado del Salmo 2. La soberanía de Dios está muy clara. Y la soberanía de Dios en la muerte de Cristo es enfatizada tanto en la predicación como en la oración de la iglesia primitiva. Mira Hechos 2.23. Este hombre fue entregado, mira el lenguaje que se utiliza, fue delegado, ¿por qué? Por el plan determinado y el conocimiento previo de Dios. O la oración de la iglesia primitiva, que cuando estaban juntos, dice, que el versículo 27 en Hechos, para hacer que lo que hicieron fue cumplir todo lo que hicieron, lo que estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aquí es lo que nos dice en Romanos 8.32, que Él fue entregado por nosotros. No es simplemente que lo entregó, sino que fue la causa de que fuera entregado. El Padre hizo que Jesús fuese entregado. Él hizo que aquel que no conoció pecado fuese tomado por pecado. Y fue la voluntad de Dios que tuviese moratones y que diese su vida. Cuando Abraham llega al monte de Moriah y ve al hijo, ahí, el ángel justo del Señor le abra y le dice, no toques a ese chico. Cuando el ángel de la muerte llega a Jerusalén, después del censo de David, cuando está arriba en la huerta de Ornan el Jebuseo, el ángel del Señor dice, para, detente. Y en la cruz no hay ninguna voz. No se escucha ninguna voz en la cruz. No hay sustitución. El carnero estaba en el monte de Moriah. Cuando estaban en la huerta de Ornan el Jebuseo, sabemos que después ahí fue construido el templo. Y durante años ahí había sacrificios, pero aquí no hay ningún sacrificio sustitutorio para Jesús, porque Él es el sacrificio sustitutorio. Y, amigos, no podemos olvidar que no podemos ir donde Él fue y no podemos estar de pie donde Él estuvo, porque Él no estuvo ahí con nosotros, sino que estuvo ahí por nosotros. Cuando tus días sean más pesados, cuando la noche sea más oscura, cuando estés cargado y cuando estés atribulado y cuando pese tu alma y cuando pienses que Dios no puede escuchar tu llanto, todavía no estás donde Jesús estuvo. Nunca puedes decir que has estado lejos del Padre. No puedes decir que has sido olvidado por el Padre. No puedes decir que has estado alejado de Él, porque Él siempre ha estado entre los dos. No podemos estar donde Él estuvo. Nunca vamos a estar donde Él estuvo. No importa cómo nos sintamos, porque Él estuvo ahí en nuestro lugar. Y esto es una cosa solemne, amigos, que cuando camines en la gloria, por la gloria de Dios, por la gloria de Dios, vas a ver a todas las personas ahí y ninguno de esos van a saber lo que es ser olvidado por Dios y excepto a tu Salvador. Él sí que supo lo que significó ser olvidado por el Padre. Es la maldición que llevó, que llevó por nosotros. Ahora tenemos que preguntarnos una pregunta más, hacernos una pregunta más. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? No lo entiendo. Si alguna vez estás delante de esta pregunta y preguntas, ¿cómo puede esto ser? Es esta pregunta la que ha llevado a muchos teólogos liberales a negar la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz. Y cuando ven esto, no puede ser. No lo entienden. Y esta es la última cosa que veamos nosotros hoy. Es la gracia sustitutoria. El último punto. Punto cuatro. Gracia sustitutoria. Es una de las fortunas de nuestra vida que nunca tuvimos que estar delante de lo que significa la cruz. Nunca estuvimos delante de la incomprensibilidad y la brutalidad de la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque la combinación de Jesús y la cruz no tiene sentido. ¿Por qué digo eso? Es muy simple. Porque en la cruz la ira de Dios está dando en un lugar en el universo que no tiene ningún derecho a dar. la ira de Dios está cayendo sobre alguien que no la merece. Dios dice a jueces humanos que son injustos si condenan al inocente y que pagarán y si dejan libre al que es culpable. Y aquí está la ira de Dios que está siendo echada encima del único hombre inocente en toda la humanidad y en toda la historia de la humanidad. La ira de Dios está cayendo sobre el único hombre inocente en toda la historia de la humanidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Entiendes? Que si fuese tú si fuese tú o yo tendría sentido si hubiese sido toda la raza humana hubiese tenido sentido pero el hijo sin pecado bajo la ira de Dios eso no tiene sentido. El corazón de la cruz el tema central de la cruz es que es el hijo perfecto sin pecado él es el que lleva la maldición del pecado. Esa es la cosa más injusta que jamás ha sucedido. Es mucho más injusto que cualquier injusticia que a nosotros nos mueven nos conmueven muchísimo más injusto que cualquier cosa. Entonces ¿cómo puede haber sido esto? y el apóstol Pablo tiene una frase que comienza con una preposición y dice ¿por qué? Por nosotros por todos nosotros sino que lo entregó por todos nosotros y esta frase conecta al Redentor con los redimidos y lo deja a él cargando con la culpa de nuestra culpabilidad y como en esa cruz toda la injusticia y toda la paz que vamos a disfrutar nosotros dice hijo solo hay una manera en la que podemos en la que los en la que los pecadores pueden ser redimidos y Jesús dice yo lo haré y el padre le dice ¿tú entiendes lo que significa esto? y el hijo dice sí quiero poner mi vida por ellos por sus pecados eso es porque hermanos vosotros decís que ninguno puede tomar mi vida de mí sino que yo la pongo de mi propia intención desde la fundación del mundo hizo esta esta exclamación y muy a menudo escuchamos estas blasfemias que están dejadas o están enfocadas dentro de la doctrina de la sustitución que es un abuso y es realmente una blasfemia ves como Pablo contesta esta pregunta aquí en este versículo este es el hijo su hijo amado y este hijo ha dicho padre yo quiero ocupar su lugar yo quiero quiero llevar su pecado quiero que tu amor y tu gracia sea reflejada en su vida para siempre yo voy a ocupar su lugar es gracia sustitutoria ves el apóstol Pablo te está diciendo a ti así que quieres saber si Dios te va a dar lo que tú necesitas aquel que no eximió a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros como no nos concederá también con él todas las cosas porque todas las cosas no son iguales a lo que ya nos ha dado el amor el hijo es lo más grande el amor es lo más grande el hijo es lo más grande que podía dar como puedes saber que Dios está a tu favor como sabes que está a tu favor y que nadie puede estar en contra de ti porque no eximió a su propio hijo sino que lo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos concederá con él todas las cosas hermanos esto es algo que nos tiene que dar ánimo vamos a orar Padre Celestial hay algo que es verdad y que es tan bueno que parece casi demasiado bueno para ser verdad pero es verdad y es una verdad es una verdad que necesitamos es una verdad que necesitamos porque somos llamados a un ministerio donde nuestros corazones serán rotos una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que nos llames a tu presencia y necesitamos saber estas cosas necesitamos tener estas cosas firmes en nuestra en nuestra vida y pedimos que a través del Espíritu Santo nos hagas creer en estas cosas y que las podamos predicar para tu gloria para la alabanza del Hijo y para nuestra propia bondad lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.